Hoy de sencilla mi canto en su fogona, parcero, saludando a los galgueros los de la liebre en el campo. Mi décima se la estampo poniéndole el corazón para usted que con pasión vive esperando con ganas que llegue el fin de semana para ir a estirarle el garrón. Es deporte y es pasión el hombre junto a su perro lo mismo que cruz y fierro evocan la tradición. Ir al campo una adicción siempre que Dios lo disponga aunque la mujer rezonga se enoja pa' que no vaya vos mantenete en la raya perros liebres y milongas. Tengo de Ochoa el permiso para entrar por la otra puerta me la iba a dejar abierta pero mi tío no quiso y por si fuera preciso llevo una palita chica mientras viajamos me explica cuántas veces le pasó que alguna liebre encuevo y con que lo certifica. De que hay perros voladores se escucha por todos lados pero en invierno se ha dado y no me va a corregir he visto a muchos sufrir con una bronca machaza son cuscos de buena raza.